Vamos a cambiar de tema y vamos a conectar con Meibor Petit al otro lado del Atlántico. Buenas noches, Meibor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gran saludo para ti y para toda la audiencia desde acá, desde la ciudad de Nueva York. Meibor, bueno, vamos a ir con muchos temas que nos quedan muy poco tiempo, porque precisamente tenemos que hablar de esa noticia que hablaba de que si el señor Biden estaba utilizando un holograma porque prácticamente sus apariciones eran muy escasas en la prensa y que estaba utilizando estas nuevas tecnologías para que parezca que está dando ruedas de prensa o apariciones públicas. Bueno, realmente eso ha sido grandes especulaciones. En estos momentos Joe Biden aparece prácticamente como escondido, no se le ha visto y de hecho esta semana que concluye se discutió si va a estar presente o no y si se va a fijar la fecha del Estado de la Unión que está trazado, que por lo general se hace en enero o febrero y este no se ha hecho. Es el primer presidente que no ha aparecido ante las cámaras en el Congreso para hablar y para establecer su programa a seguir. Otro aspecto que nos ha llamado la atención de la ausencia de Biden desde el punto de vista físico es el hecho de que no haya sido de ningún interés ni se haya hecho algún anuncio para que esté presente en la frontera sur, donde la crisis está fuera de control, motivado a las políticas de fronteras abiertas que ha dado la administración Biden y que prometió durante su campaña. Esto ha hecho que, no sé si ustedes están pendientes por allá, pero se incrementó, hay más de 20.000 niños sin padres que los acompañen, los criminales han incrementado el tráfico humano y llegan turbas importantes desde los países del Triángulo Norte. Y esto ha hecho que se pida que Biden aparezca físicamente, pero en lugar de Biden se ha dicho que va a ser Kamala Harris la encargada de atender el problema, al igual que uno de los representantes del Departamento de Estado de la Administración Biden. Y mientras tanto, continúan las especulaciones sobre dónde está Biden y si él está en capacidad de seguir el gobierno. Y si él está en capacidad de seguir el gobierno,